El 75% de los ciudadanos utiliza el transporte en Cancún, por ello son testigos de la serie de irregularidades que cometen desde subir pasaje en lugares prohibidos como ir con sobrecupo, sumando la actitud de sus choferes por la forma irresponsable de conducir las unidades. Los afectados denuncian además que los choferes de unidades se estacionan por largo tiempo en la avenida Tulum, bajo el paseo peatonal ubicado a la altura de la terminal de autobuses, afectando a los conductores particulares, los cuales para seguir avanzando deben esquivar las combis del transporte público, paradas en dicha zona prohibida, además de causar problemas viales, situación que parece no importar a los choferes. Los cancunenses tienen mucho tiempo pidiendo a las autoridades evitar este tipo de situaciones irregulares aplicando operativos con elementos de tránsito. Para infraccionar a los choferes, las cuales pueden en algún momento provocar un accidente o discusiones entre personas molestas, pero hasta el momento han sido ignorados.